Desde este lunes la gobernación del Valle del Cauca abrió la convocatoria de Fonder Valle que otorgará los primeros mil créditos de cero interés. Emprendedores podrán postularse para impulsar sus micro, pequeñas y medianas empresas. Se empieza a hacer una realidad que es beneficiar a los pequeños, micros y medianos, digamos empresarios y emprendedores que necesitan invertir ese capital de trabajo, reemplazar unos pasivos que necesitan dinamizar la economía con sus negocios y obviamente porque muchos viven del crédito y ese crédito informal que las tasas son altas y aquí busca sustituir eso. Ese crédito que necesitan para pagar sus nóminas, para comprar insumos o para comprar insumos materia prima o para comprar equipos que puedan solventar el normal funcionamiento del negocio. Arranca la convocatoria por la página de la gobernación, entra, son cuatro pasos. Básicamente es muy fácil porque tiene que diligenciar, digamos, los datos personales y dependiendo de los montos te van a pedir la cédula, el RUT, te van a pedir una cuenta para consignarte y dependiendo del monto pues te van a pedir pues si supera los 50 millones o 40, pues si declara renta o no y vos subís los formularios y en cuatro días o cinco te pueden aprobar el crédito. Arrancar dos líneas de crédito inicialmente, una que va hasta 5 millones 200 con cero interés en su totalidad, solamente pagan el capital. La otra línea es más apetecida por las empresas más grandecitas, más grandes, basta 52 millones de pesos, se les sucedían, digamos, los puntos adicionales de la tasa y pagan el capital. Es muy importante, como lo decía la gobernadora, este es un fondo que se estructuró desde Infiballe para que fuera rotatorio, para que fuera inextinguible y para que eso se dé la gente tiene que pagar, porque si no pagan uno, pierden los beneficios, no van a lograr que la plata vuelva y llegue a otras personas, sino que sencillamente entran a procesos engorrosos para pagar. Y lo otro es que la gente tiene que estar consciente de que este es un fondo que no va a sustituir el gota a gota de la gente que presta para ir a San Andrés o para comprar unas patillas o para ir a los 15 a la niña, no, esto es un gota a gota para los microempresarios, los que quieren crecer, los que tienen que pagar sus nóminas, como lo dije, los que quieren desarrollo y enamizar la economía popular y tener inclusión financiera.